Hoy nos encontramos en el pueblo de mis papás y porque desde mucho no hemos cocinado nada por aquí hoy creo que sería un buen día, ¿no? Entonces, hoy vamos a preparar una receta que normalmente se hace en el verano aquí, en la casa de mis papás Amorita Sí Antes que nada, dinos qué vamos a preparar hoy y al menos qué tenemos ya así como listo para empezar Ya saben, bueno, que los mexicanos dicen así, ¿no? De que los tacos son tortilla con carne, con verduras y otras cosas ¿Qué son los baraches? Tortilla con no sé qué, con no sé qué ¿Qué salía? Tortilla con... Sí, o sea, como que la base es la misma Sí, bueno, hoy tenemos una masa rellena con frutas y, bueno, una impresión de mi hermana también con chocolate Pero bueno, las placitas Masa con relleno Estos son unas bolitas Masa con relleno Pues más o menos lo mismo, ¿eh? Sí Prácticamente lo que vamos a cocinar es una masa que se va a hacer así como vueltas y que adentro tienen pues lo que les expliqué Y que de hecho el fin de semana lo compartiste en nuestra historia en Instagram Y nos pidieron que les trajéramos la receta y aquí estamos cumpliendo Y aquí de los ingredientes que ya tenemos El puré de papa que fue hecho desde ayer Y que nada más lo conservamos así en el refri Tenemos las ciruelas que usualmente así se hace, nada más con ciruelas Pero pues a mi hermana le gusta experimentar Entonces también ponemos ¿Duraznos? No son duraznos Pero bueno, aquí en pantalla les pondremos cómo es en español Y tenemos aquí también huevos Y harina, ¿no? Y harina, sí A ver, pues muy pocos ingredientes, ¿eh? Y por supuesto no podía faltar Nuestra chef principal y estrella de este video Sabina Que se niega a aparecer por el momento Pero que así como muy discretamente me pasó el chocolate Pues la verdad nosotros nunca lo cocinamos También en la historia cuando compartimos lo hizo Sabina Nosotros solamente estábamos aquí, ¿no? Pasando el tiempo Sí, grabando No, no es cierto Esta vez nosotros vamos a cocinar Siendo el chef tenemos que escuchar las instrucciones Le va a gustar esto ¿Esto cuánto vendría siendo? 200 gramos Toby, tú no vas a cocinar hoy ¿Puré de papa? ¿Puré de papa? Oye, ¿tienes idea de cuánto en gramos es puré de papa? Es más rápido de 1 gramo Ponemos un poquito de papas ¿Y están sazonadas con algo o solo están así? No Bien Sí Y ahorita, de lo que yo me acuerdo cuando lo hizo Sabina Es que alguien me tiene que echar aquí harina ¿No? No Bien Esta vez ya es diferente La otra vez le eché yo Falta me echa ahí ¿Cómo era? Hostia Lo que menos me gusta, ¿eh? ¿No te gusta hacerlo con las manos, amor? No No Para poner fuego Oye, esto usualmente lo haces tú ¿Yo? A ver, yo podría hacerlo Pero ya empezaste tú, amor No me gusta como A ver, yo estoy curiosa si ustedes cuando cocinan les gusta usarse así las manos o prefieren una cuchara o cualquier otro tipo de instrumento para hacerlo A ver, que nos dejen en los comentarios que prefieren ¿Ustedes son de cocinar con la mano o con alguno? Creo que yo me gusta la mano, ¿eh? Yo no Nos quedó claro por tu expresión, ¿eh? Mi hermana ya me echó todo lo que hay aquí Pero aquí hay más harina Si usamos 200 gramos de harina Nada más que todavía no es una masa Entonces, dice mi hermana Mencionan el hecho de que se tiene que alandir harina hasta que sí se transforma en una masa O sea, los 200 gramos al inicio era como para empezar, ¿no? Sí, se podría decir así Y ahora sí que es echarle harina hasta que este puré de papa se convierta en una masa Ahora sí, como diríamos en México, a ojo de buen cubero Cuando vean que ya se hizo una masa, ahí es Y por otro lado, tenemos ya por acá las siluelas Que nuestra chef principal le quitó los huesitos para que estén listas, ¿no? Ándale, y los partió así Porque en una vuelta van a ver que vamos a poner nada más mitad, no una entera Y por acá está la caiza Se parece mucho al durazno, ¿eh? De verdad Oye, creo que esto tarda un poco, ¿verdad? En hacerse una masa Porque creo que la vez pasada tardó, tardó bastantito Y esta es nuestra parte favorita Sí, de hecho, pues tradicionalmente se hacen con las siluelas Pero a ti no te gustó De hecho, amorcito, tienes que mencionar que esta receta con chocolate que inventó Sabina Fue por ti, amorcito, ¿eh? Bueno, de hecho, creo que la mayoría de las recetas de la casa que son así como frutas Pero se están reinventando con chocolate Eso por mí Vaya, vaya, ¿quién renunció, eh? No, no renuncié Se me ofreció ayuda Y pues no voy a hacer grosera a rechazar ¿Qué le vas a echar, amorcito? Un pisco de sal Así que dice Aparte, o sea, me di cuenta que mi hermana lo hace con más fuerza que yo Entonces sí se ve más que una masa De hecho, ya ahorita se ve bastante más sudo, ¿eh? Sí Vamos, amorcito Ya me convertí en una esclava, ¿eh? O sea, la ayuda Tiene que ser pagado dudo Vaya, pero ya Rápido Vamos, amorcito, vamos, vamos, vamos Sí Yo ayudo a poner el trapo ¿Qué dices? Ahí está Oh, bien El mejor tutorial de cocinar, ¿eh? De la historia Trae un pizza de l'aranjé Chapeau de las que tiene Dice que lo tiene que arreglar un poco Creo que esta parte me gusta mucho, ¿eh? Amasar Pues sí se nota, ¿eh? ¿De verdad? Y si ya es listo Ya tienes que hacer pulgar la punta abajo de la piel Y ahorita lo que vamos a hacer Es agarrar pedacitos medio pequeños de masa Y adentro vamos a poner chocolate, ciruela o caizo Los vamos a hacer así como bolitas Y mientras mi hermana ya preparó para agua para hervir Porque estos se van a hundir en agua Se van a hervir Y para los que se estén preguntando ¿A qué se refiere yo con bolitas de tamaño medio? O sea, ahorita van a ver De qué tamaño son, ¿eh? Porque esa medida no dice mucho, ¿eh? A ver, voy a hacer un poquito con la harina Ah, ya me acordé Creo que tiene que ser hecha así La aplastamos Sabina ¿Qué pasa? Me dijo que no Un poquito de harina dice Aplatizamos Aplomamos Exactamente eso Dije yo también La ciruela Oye, ¿sabes qué estoy pensando? Que yo creo que por ejemplo esta Si los pedacitos de fruta se partieran más pequeños Podrían ser bolitas más pequeñas, ¿no? Sí, pero la ciruela se pone así una mitad entera ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque así se hace A ver, pero es que igual podría hacer, no sé Un cuarto de eso Y queda una bolita más Más chiquis-tiquis Bien, mira Está muy bonita O sea, estas son tuyas, ¿no? Las que van a ir aquí Sí, de que Cuidado Se nos terminó el chocolate normal Y hemos partido pedacitos de chocolate blanco Para pues terminar la masa, ¿no? Oye, chocolate anormal A ver, no es que sea normal Pero estamos todos de acuerdo En que el chocolate, pues café Es más rico Sí La verdad ¿No estás de acuerdo? Chef principal Me voy a ir el chocolate, Jerem ¿Necesitamos más chocolate? Sí, claro Bueno, vamos a comerciar Que me pongo a partir de chocolate menos No me dejas hacer como yo quiero Bueno, a ver Aquí tenemos mucha agua hirviendo ¿Akuma? No, a kuma Hombre, veo A kuma Este es tu chocolate, ¿no? Viene, hazme, pene Ah, se empaña la cámara Ah, ayuda Mamoncito, es la chef principal Hay que hacerle caso Tú misma lo dijiste al inicio, ¿eh? Siendo el chef Tenemos que escuchar las instrucciones Bueno, creo que ya me arrepentí Mira, creo que va a salir el chocolate ¿Cervaste bien las bolitas, amorcito? Yo sí Porque, a ver Tip de profesional, ¿eh? Cierran bien las bolitas Porque si no, se le prende el cero, ¿eh? Se sale el relleno cremosito Sí, literal ¿Qué significan esas tiras de masa ahí sueltas, amorcito? Mira, lo saco Lo saco Ah, lo adiviné, ¿ah, eh? ¿Qué te pon? Ponlo a poder Vas muy lenta, amorcito, ¿eh? Tenemos un tip Un pro tip Segundo pro tip Del día Que cuando se levanten así En la superficie Ya, ya están Ay, que seguramente todo el mundo sabe esto, ¿no? Pero A ver, yo lo sabía, ¿eh? Y aquí A escurrirse, ¿no? ¿Qué pasa mucho, no? Dice mi hermana Espera que se levanten todos Y yo No Yo quiero sacar Chef principal ¿Qué opina de su ayudante? Terrible Fuerte encapacidad Nada más que hay una problema, ¿eh? Puse de chocolate Pero veo también unos más grandes Que yo creo que son con ciruelas O sea, pusiste mucha masa Sí Pues será Volverlo a rellenar Con el resto de bolitas, ¿no? Sí Y ahorita sí los voy a poner Con la paletita que me da Me gusta Que me dijo mi hermana Que no me deja con la paletita Ah, ¿quieres ponerla con esa cucharada? Sí Y me dijo que no Y la última Última parte Tenemos aquí pan molido Y lo vamos a echar todo aquí ¿Cuánto es de pan molido? ¿Quién sabe, no? Un paquete Que tiene 250 gramos Ok Y lo vamos a reír con aceite Esta parte es un poquito Es muy pinta Tienes que tener mucho cuidado De no quemar Yo voy a intentar Pero la última vez que lo hice Luego sí lo quemé Vendrían siendo Dos cucharaditas de aceite Tres Cuatro Lo vamos a poner Aquí Uy amorcito A ver si no lo quemas No lo veo claro Pero bueno No creo que tenemos otro Además yo Llevaba Yu aquí con el pan Como cinco minutos ¿No? Por lo menos cinco minutos Sí Moviéndolo Y yo ¡Wow! No se me quema ¿Y saben por qué? Porque estaba apagado Es que se apagó Todos pensábamos Que te estaba quedando bien Porque no se quemaba ¿Eh? Y sí me va a quedar bien Nada más así Porque son malos conmigo ¿Ya habéis aprendido? Sí Ahora sí ¿Cómo eres? Oye, sentía yo Que como que No es calientita la olla O sea, la estabas agarrando así Con la mano Y no te diste cuenta Que no quemaba No, pues aquí Con la plática No Estaba muy Agustín Y muy proud Muy orgullosa De que no se me quema Oye, y tres doritos después Negro Todo quemado ¿Qué pasa amorcito? ¿Qué pasa? Empieza a quemarse A ver, ¿cómo sabes? ¡Ah! 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 ¡Se empaña la cámara! ¿Tú puedes amorcito? Sí, sí, sí puedo Oye, el calor que hace aquí Es espectacular, ¿eh? No sé si es la palabra correcta Es espectacular Poco se habla Del calor que hace aquí adentro Todo por culpa de esta agua Me están sonando partes Que no sabía que subaban ¡Ah! ¡Ah! ¡Se quema! Oye, es muy delicado el pan, ¿no? Con el aceite Sí, no se quichó, ¿eh? Oye, ¿no estará fuego muy alto? Tal vez el truco Mira, te voy a bajar el fuego No puedes apagarlo No, 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 mira Te voy a bajar un poquito La potencia No, la estoy subiendo No, no, no Mira, mira, mira Está bien peinado Ándale, mira Así, muy bajito Oye, que ya no le falta mucho, ¿eh? ¿No? No ¿Para que se queme o para que esté lista? Oye, ¿eh? No vas a comer nada Oye, huele rico, ¿eh? Gracias por poner tu brazo En medio de la cámara, ¿eh? Que no se quita nada Bueno, a ver ¿Y esto cuándo está listo? Cuando es marrón o negro No, yo creo que cuando esté negro Significa que ya, o sea Listo no está y no va a estar No, cuando es marrón ¿Qué marrón? Porque eso podría considerarse Un poco de marrón, ¿eh? No, esto es cremita ¿Eso es cremita? ¿Tú digas que es cremita? Sí, ¿ves? O sea, si es así Bueno, no negro, pues Pero este marrón Ya está ¡Ah! Nos empañamos ¡Ah! Ayuda Bueno, ¿y qué procede con esto, amorcito? Esto lo vamos a poner Encima de los gombos ¡Ah! Lo que cocinamos hoy Se llama gombos cuprune Oye, buen momento Para decir que vamos a preparar, ¿no? O sea, a mitad del video Y vamos a poner Supongo mitad aquí Y mitad allá, ¿no? Ok Y esto es ya así, ¿verdad? O sea, nada más Le echas eso encima Los revuelveos Que estén bien espolvoreados Y ya estaría, ¿verdad? Sí Tuvo una, sí o una Oye, buena técnica, ¿eh? Sí Yo ya había tirado 14 bolitas Usualmente A ver Voy a agarrar un plato Aquí creo que esto Podría ser con chocolate Esto para mí Y vamos a cortar uno De ciruela Para que también vean Cómo se ve adentro El de ciruela Se sirve así Con azúcar Pues para hacer más dulce Ajá, porque la ciruela Puede ser que no esté tan dulce Ajá Y con el azúcar Pues se complementa un poco, ¿no? Entonces se pone así azúcar Y el de chocolate No, porque pues Ya tiene chocolate, ¿no? Sí, eso ya Sería una falta de respeto Ponerle azúcar al chocolate Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto como en Instagram A ver cómo sale el relleno Es con chocolate blanco No se va a ver así Vamos a cortar También este de ciruela Ah, me quemé Perdón Es que me quemé con el brazo Oye, todo mal, ¿eh? Oye, es el mejor tutorial Está con apricot Pero miren Para los que les gustan Los postres así frutosos Esto es una delicia, ¿no? Sí No manches Qué delicia, ¿eh? Guau Está muy rica La chef principal se va Chao ¿Cómo calificarías Tu propio trabajo? Tu propia creación Diez con estrellas de diez A ver, la verdad es que Ya los probamos Y sí están ricos, amorcito, ¿eh? Sí, yo siento que sí me salieron bien Oye, también Otra cosa que quería mencionar, amorcito Este postre, podría decirse Lo hicimos con masa de papa, ¿no? Pero supongo Que también se podría hacer Con masa normal, ¿no? De, pues, de harina Con agua Nada más que la consistencia Sería diferente Bueno, o sea Yo lo quería mencionar Porque a lo mejor Pues podría ser Más sencillo Hacerlo con Pues como con una masa normal Que digo Que igual en casa Si lo quieren intentar Pues pueden intentar ¿No? Sí, nada más Que con una masa normal Es que duraría más Porque la tienes que dejar A reposar Y yo siento que Nosotros terminamos Como en Una hora Cuarenta minutos Y no es para O sea, así no es para nada Difícil Sí o sí te va a salir Se verán muy sencillas Pero son muy ricas La verdad Sí Yo mil veces Me quedo con la de Con la de chocolate Sí Y bueno Mi hermana O sea Ella como Dice que no Que no soy buena ayuda O no sé ¿Tú qué opinas? O sea Yo sí sé cocinar En tu opinión O no Una cosa Es que a lo mejor Igual que yo O sea No quiero decir Que nada más tú Igual yo A lo mejor Nos hace falta Experiencia en la cocina O sea Y experiencia Me refiero Así con el hecho De Pues no sé Como a lo mejor Como de hacer Como las cosas Tal vez un poquito Más rápidas Sí A lo mejor Nos tomamos así Un poquito más de tiempo Porque no tenemos Experiencia Pero es eso Porque una vez Que terminamos De preparar Lo que solemos Preparar Por ejemplo En casa Nos queda Amorcito Delicioso Yo amorcito Por este manjar Que preparaste Te doy un 10 Con dos estrellitas Pero bueno Amorcito Yo creo que Podría ser hora De ir cerrando Este video ¿No? Ya Mira creo que es la primera vez Que salgo en este video Oigan por cierto Algo que nos percatamos Y que nos dimos cuenta Durante la filmación De este video Es que el día Que estamos grabando esto Es 11 de julio Y hoy cumplimos Dos años De estar casados Civil Sí, sí, claro Por el civil Pero bueno Que igual es una fecha importante ¿No? Y lo vamos a celebrar Pues comiendo Este maravilloso manjar Que preparó Yu Y la chef principal Que ya se ha ido En este momento De la casa Esperemos que les gustó Este video Y nos vemos Muy pronto Por aquí Con otros videos Bye Bye